¡Ay, pobres de ustedes! En este momento termina la actividad de estar amargados. Se las quitan, por favor. 130 segundos para quitarme eso. Y escúchenme, escúchenme. Escúchenme, escúchenme. Es bien importante. Todo esto que estuvieron trabajando, chavos, es para aprender a trabajar en equipo. Silencio, silencio. Es bien importante para trabajar en equipo. Siempre tienes que estar pensando en quién tienes al lado. No andamos solos en la vida. No andamos de que, ¡ay, pues yo me manejo solo y no pasa nada! Todo, cada cosa... Gil, Gil, en tu lugar, por favor. Cada cosa que ustedes están haciendo aquí, están representando no nada más a la academia, no nada más a sus maestros. Están representando a México, chavos, en buena onda. Tómenlo bien en serio. Yo sé que todos venimos por el mismo sueño y por el mismo objetivo. Entonces, me da mucho gusto que hoy esté terminando esto, porque la clase que traigo hoy preparada es algo que les preparé hace como cuatro semanas. Que les había dicho que íbamos a hacer algo diferente. Y viene siendo también trabajo en equipo. Entonces, la puntualidad... ¿Por qué me va a dar un beso? Está bien. Ya me lo. Gracias. Maízate, chicha. Espere. Pero, este, es bien importante la puntualidad. En cada una de las clases se lo hemos venido diciendo, chavos, esa actitud así de, si llego, no llego. Ya quisiera yo tener el talento que tienen ustedes de cantar y de ver a estar en un lugar. Yo sé que no es fácil. Pero ustedes alzaron la mano y firmaron algo y dijeron, quiero estar aquí. ¿Para qué están con caras de, ay, ya me duele, tengo que flojar? Vienen a trabajar, es alto rendimiento. Eduardo. Eduardo, vamos a hacer un círculo a todos, por favor. Quítense la cuerdita, déjenla al lado. Déjenla al lado. Eduardo, en medio, en medio. Chicos, escuchen indicaciones. Eduardo, círculo, por favor. Todos en círculo. Eduardo, en medio. Círculo, círculo, vengan acá conmigo. Ábranse, 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 ábranse. Círculo, grande, círculo. Así empieza el entrenamiento. Ábranse, ábranse, ábranse. Carmen, tu playera. Melissa, tu playera. Pero siempre usamos esto si no, hay problema. Hoy es el problema. Soy feliz, soy feliz. Carmen, tu playera. Eduardo, que hoy sea el mejor día de tu vida. ¡Felicidades, feliz! ¡Felicidades! 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 ¡Santo te venimos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!